Estos rasgos que te mencionaré a continuación son descritos por Noam Chomsky, el escritor estadounidense y además el escritor francés Sylvain Timsit. Hay muchos que le prestan poca atención a los descritos del investigador, sin embargo se cumplen a diario si ustedes ven. Los gobiernos del mundo no quieren que sepas ni reconozcas como las cúpulas del poder actúan y que medidas tienen para absorber la conciencia de la población. Por ende debemos aprender estas lecciones que te voy a mencionar, a su vez conocer y saber por qué el sistema social está en el estado que vemos. Fomenta la distracción La distracción es un proceso cognitivo que consiste en prestar atención a algunos estímulos y no a otros de manera involuntaria por distintas razones, entre las que se encuentra el interés que nos genera esos estímulos y la intensidad o el atractivo de estos. Es un proceso que puede ser fácilmente utilizado como una estrategia para desviar la atención de los conflictos políticos o económicos. Generalmente se realiza por medio de fomentar la sobrecarga de información o cuando dicha información contiene una fuerte carga emocional. Por ejemplo, cuando los noticieros dedican días enteros a reportar sucesos trágicos y minimizar los momentos destinados a reportar acontecimientos políticos problemáticos, Este tipo de distracción fomenta el desinterés por adquirir conocimientos profundos y por discutir las repercusiones a largo plazo de las decisiones políticas. Crea los problemas y también las soluciones El autor explica este método por medio de la fórmula problema-reacción-solución y explica que una situación puede ser explicada con toda la intención de causar una reacción específica a un público específico, de manera que este público demande medidas y toma de decisiones que solucionen la situación. Por ejemplo, cuando los poderes políticos se mantienen indiferentes ante el aumento de la violencia en una ciudad y después despliegan leyes policíacas que afectan la libertad y no solo disminuye la violencia, lo mismo cuando una crisis económica se define como un mal necesario que solo puede ser contrarrestado por medio de recortes de los servicios públicos. Apelar a la gradualidad Se refiere a aplicar los cambios que son importantes de manera gradual para que las reacciones públicas y políticas sean igualmente graduales y más fáciles de contener. Hacer diferir y dejar para mañana Muchas de las medidas que toman los gobiernos no son populares entre la población, por lo que una de las estrategias más utilizadas y eficaces es la de hacer pensar que esa medida es dolorosa pero es necesaria, y que es necesario acordarla en el presente aunque sus efectos sean percibidos años después. De esta manera nos acostumbramos al proceso de cambio e incluso a sus consecuencias negativas y al no ser una cuestión que nos afecta de manera inmediata podemos asociarnos con más facilidad de los posibles riesgos. Infantilizar al interlocutor Otra de las estrategias que se utilizan con mucha frecuencia es posicionar al público como un conjunto de personas ingenuas o incapaces de hacerse responsables de sí mismas o de tomar decisiones críticas y responsables. Al posicionar a los espectadores de esta manera los medios de comunicación y los poderes políticos hacen más fácil que el público efectivamente se identifique con esa posición y termine por acertar las medidas impuestas e incluso apoyarlas con convicción. Apelar a las emociones más que a la reflexión Se refiere a enviar mensajes que impacten directamente en el registro emocional y sensible del público de manera que a través del miedo, la compasión, la esperanza, la ilusión entre otras emociones o sensaciones sea más sencillo implantar ideales de éxito o de normas de comportamiento y de cómo deben ser las relaciones interpersonales. Reconocer al otro como ignorante y mediocre Esta estrategia se refleja por ejemplo en las significativas diferencias que hay entre la calidad de la educación y los recursos que se les destinan según la clase socioeconómica y política que se dirige. Esto hace que el uso de las tecnologías se reserven para unos cuantos lo que a su vez dificulta la organización social a gran escala. Así mismo hace que unas poblaciones se reconozcan a sí mismas como simplemente víctimas, sin posibilidades de ser activas. Promover la complacencia de la mediocridad Se trata de reforzar el sentimiento de éxito y de satisfacción por la situación en la que nos encontramos, aunque sea una situación precaria o injusta, lo que hace que nos desarrollemos un pensamiento crítico sobre esa situación o que incluso la justifiquemos. Reforzar la autoculpabilidad En el otro extremo se encuentra el que hacemos pensar que la situación en la que estamos es así por nuestra culpa, es decir, hace que el individuo crea que es responsable de su propia desgracia, que piense que es poco inteligente o se esfuerza poco, en lugar de reconocer que hay un sistema social que tiende a la injusticia. Así se evita la organización y el para ejercicio de la resistencia o la revuelta, y las personas tendimos a autoevaluarnos y a culpabilizarnos, lo que a su vez genera pasividad y favorece a la aparición de otras complicaciones como estados depresivos o ansiosos. Conocer a las personas mejor que ellas mismas se conocen Se propone que los avances que ha tenido la ciencia en la comprensión de los seres humanos, tanto en el área de la psicología como en la biología o la neurociencia, han logrado un mayor conocimiento sobre nuestro funcionamiento. No obstante, no han generado un proceso de autoconocimiento a nivel individual, con lo cual las élites continúan como las poseedoras de la sabiduría y control de los demás. Sigue más de mis documentarios con una suscripción a este canal, ya que tomó un gran tiempo para tratar de recopilar la información, editar los videos, buscar las imágenes, apenas esto están haciendo. Además no cuento con un gran equipo, hago todo lo posible, así que apóyame aprendiendo de estos cortos. Lo hago por ustedes, así que te espero en otros videos que enseño otros temas. ¡Suscríbete al canal!